Son las 3 de la mañana y los rochos están bailando Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y alto que te empiezo a apoyar Y a vos te recabío Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y alto que te empiezo a apoyar Dale cara, nadie da mera Son las 3 de la mañana y los rochos están bailando Son las 3 de la mañana y los rochos están bailando Son las 3 de la mañana y los rochos están bailando Bailando, bailando, bailando Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y alto que te empiezo a apoyar Dale cara, nadie da mera Son las 3 de la mañana y los rochos están bailando Son las 3 de la mañana y los rochos están bailando Son las 3 de la mañana y los rochos están bailando Bailando, bailando, bailando Con una mano no me cansa, bajita con las cosas, para con el tranza El guachiche rock, el guachiche rock Vamos a la partusa, vamos a la partusa, el guachiche rock Me di cuenta, que me dirás de la señal Bailando yo te doy media vuelta, y alto que te empiezo a apoyar Y a vos te recabío, me di cuenta, que me dirás de la señal Bailando yo te doy media vuelta, y alto que te empiezo a apoyar Y a vos te recabío, me di cuenta, que me dirás de la señal Bailando yo te doy media vuelta, y alto que te empiezo a apoyar Y a vos te recabío, me di cuenta, que me di cuenta, que me di cuenta, que me di cuenta, que me di cuenta Y a vos te recabío, me di cuenta, que 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 Gracias.